Esto sencillo del LP, este amor cloroplástico, la canción se titula Este amor, ya muchos se lo saben, y esto dice así Todos con las palmas arriba, venga, ahí arriba Puedo ya, dejarse el ángel No soy capaz de dejarse así No se apunta, pero no puedo aceptar Si el corazón aquí no se va a valorar Y este amor, no dejo de él también No soy capaz de dejarse así No se apunta, pero no puedo aceptar Quiero ir a la vida Cuéntalo bien lo que yo te doy Allá que me amas no podría entregar Te provoco Si quieres continuar, no te acerques la fea de tu corazón ¡Es paíbe! ¡Es paíbe! ¡No me tome el ser de mi! ¡Sin emoción! ¡No me da tu camino a ti! ¡Viva la iglesia! 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 Muchas gracias.